Hola a todos, bienvenido a mi canal HelloYouChannel1. Hoy mostraremos la segunda parte de nuestro viaje a Tingo María. Nuestra primera parada fue en las aguas sulfurosas, muy visitada por turistas. Aquí algunas artesanías. Aquí pueden observar todo el arte y el detalle de los trabajos de los artesanos. Llegamos al Parque Nacional de Tingo María. Nos dirigimos a la Cueva de las Lechuzas. Aquí el camino. Aquí pueden observar un pequeño río. Se siente a pura naturaleza. Nos dirigimos hacia la Cueva. El camino se ve bastante pesado, pero el final es muy satisfactorio. Llegamos a la entrada de la Cueva. Mientras más ingresamos, uno se puede sentir abrumado por lo increíble que es nuestra naturaleza. El sonido dentro es indescriptible. Estar dentro de esta cueva es como estar en una película. Ahora llegamos al Zoológico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Observar la gran variedad de animales es una experiencia única. De hecho, es la primera vez que pude apreciar un gallito de las rocas, ave nacional del Perú. Recomiendo esta experiencia. Y este es nuestro gran final de nuestra aventura en Tingo María. Gracias por ver este video. Agradecemos a todas las personas por su like, sus comentarios. Y no olviden suscribirse al canal. Bye.